Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Olivia y ahora estamos aquí en Resident Evil 6, continuando donde lo dejamos en este episodio 4, en anteriores episodios, entramos a la iglesia en la cual ya estamos con esta mierda. Yo estoy como Leon, estoy yo también un poco hasta los cojones de que el enano nos cuente nada, por no motivo, no puedo subir ahí arriba, pues si, en el anterior episodio entramos en la iglesia y desgraciadamente fuimos la causa de la muerte de decenas de personas, pero como es Resident Evil y todos son daños colaterales a no ser que seas un protagonista. ¿Qué pasa con él? Lol, que es un zombie. Es que, Dios, parece que vuestro juego es no daros pistas porque no. ¿No? Vale. Por cierto, estamos en unas catacumbas por algún motivo. No, pero bueno, puedes hacer parries, ¿desde cuándo? ¿En serio si te van a atacar y le das un click y le haces parry? Oye, pues mira. Mecánica que no nos han explicado, pero que ahora conocemos. ¡Ey! Tu hermana. Y ha llegado hasta aquí porque... ¡Débora! Disparadle. Oye, ya está bien de misterios ¿De qué va todo esto? Saquémosla de aquí Súper ignorado Leon, es que Súper ignorado Habéis tenido mucho tiempo, tío, es que no Le voy a tener que cargar yo ¿Cómo corre? Lodzy ¿Qué puedo esprintar? Dime que puedo coger esto, al menos No me fastidies, ¿en serio? ¿Por qué no puedo cogerlo? Pues no puedo abrir el inventario tampoco ¡En serio! Esto va en serio No puedo cogerlo Pero tío, por favor ¡Menuda mierda! Es que la idea es imbécil Entonces no sé bien qué vamos a hacer con esto ¡Qué mierda, tío! Tenía que dejar una hierba verde Además tengo una... O sea, voy mal de vida y tenía una roja guardada Podría haberme la tomado ¡Qué basura, hermana! Me des una hierba verde Ojalá ser Leon Ahora, ¿sabes? ¿What? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué ha ocurrido? ¿No ha pasado nada? ¡Ah! ¡León! Bueno, ya va por él Tienen las cosas claras los zombies Eso seguro Hombre, sería un poco injusto Que encima te atacaran Tiene que estar hecho para single player Así que... Vale ¡Ah! Me persigue ¡Mion! Porfa, ¿eh? ¡Eh! Hace headsos, además Yo no te fallaría Si tuviese yo la... Me ha pegado Muy feo esto de no dejar curarme ¿Aquí llega la cobertura? Vale, gracias Lo tienes que hacer tú Onet-chan Onesama Onera, hermana, ¿no? ¡Oh! ¡Pero venga ya! ¡Pero qué mentira que sois! No puedo dejarlo en el suelo, tío Es que es super irreal ¡Qué... Dios! ¡Ah! ¡Qué rabia, tú! O sea, puedes coger Pequeños peoncitos O alfiles O caballitos De... De... De magia Que te dan experiencia Pero no puedes coger una hierba ¡Vete a tomar por culo! Dime que las ha cogido Leon Y al menos ahora cuando... Estaría bien Que cuando te curas el Leon Te cure del todo Estaría bien, tío ¡Espera que un momento! Voy a por las hierbas de ahí arriba ¡Vaya! ¡Ey! Se ha hecho cabullo No... No puede estar pasando ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Juli ha sido rápido, eh Chicos, es un zombie Pégale un tiro ya Mira esos reflejos Bien hecho, Ada Tú sí que sabes Así se hace la mierda Solo os veis cada dos juegos Solo os veis en los juegos pares Dos, cuatro, seis Eh, en el siguiente se verán En el ocho No está confirmado siquiera No sé si va a pasar un ocho Y menos con Leon Porque como el canon de este Es que todo está pasado Sería muy raro de pronto Verle en un survival Entonces... No tengo claro Que vaya a ocurrir nunca Irán haciendo remakes De todos los juegos Hasta que llena el remake de este Y no es el momento Ni el lugar No, el código Verónica Te hará un remake Dentro de tres o cuatro años Segurísimo Estas pasarelas no aguantarán Hay que llegar a los niveles inferiores Lo siento mucho, Débora Todo esto es culpa mía Elena Aléjate de ella Algo Lo disparas, por favor Pero tú eres tonda No entiendo Pero bueno Pero bueno Que me ha clavado un pincho en el Pero bueno Como ha generado Que me ha clavado un pincho en el pecho Que estoy ya muerto Es el análogo de daños and dragons A cuando recibes 80 puntos de vida Pero te curan Entonces se te cierran todas las heridas Sin secuela ¿Quién ha construido esta mierda? ¿Por qué no hay arqueólogos en este mundo? Hola, buenas tardes ¡Ja! Qué guapo ¿Por qué llamas a tu hermana? Tu hermana está muerta Olvídate de ella Tu hermana es un zombi ahora Ya no existe Forget Imagino que son cosas que Entenderemos Entenderemos Si llevásemos a Leon Pero claro O sea, la campaña está hecha Para que juegueis con Leon Pero yo he querido ser Elena Porque no soy muy listo Bueno, no hay ningún problema En ser Elena A lo mejor en las otras campañas Sí que me cojo a Al otro, ¿no? Al chico que acompaña a Chris Y a Y a Y a Y a Sherry En vez de a Jake Hay que saltar en serio Que me va a matar ¿Nani? ¿Nani? ¿Nani the fuck? Cuidado las dos Es muy fuerte Más vale que te cuides Onetan ¿Por qué tiene que ser tan sexual? Eh, brilla Le pego Mira las tetas Sin pezoncito Para no censurar Mira esa Desnudez Completa y parcial No le puedes pegar siquiera ¡Hala! Pero usame una hierba, cabrón Que las has podido coger tú Necesito alguno de estos Que me suelte algo, eh Wow ¿En serio? Pensaba que te había quemado Es una mierda Que haya perdido dos Dos Hierbas Solo por Pero bueno Da igual Yo que sé Cuidado las dos Es muy fuerte Más vale que te cuides Fuerza esta No me voy a acercar Si me acerco me pego ¡Débora! Ah, me tenía que acercar Tío, Elena Ya aprende, por favor Que no Que no va A volver Si tienes compasión Deberías acabar Con tus sentimientos ¿Qué es eso voy a hacer, leche? ¡Ah! Esos movimientos Todo para ti ¡Ah! ¡Au! Oye, cuando me he curado Cada vez que te mueres Te curas Bien No me disgusta Oh, caballito En algún momento Me soltarán una hierba De estas Estoy seguro Uno de estos Generizombis Me soltarán una hierba De buena no parece tampoco Ser un problema muy grande Si la esquivas No, 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 no Me he puesto en la Que no era Estoy muerto Era una hierba Eso Espera Tenemos un momento De... ¡Ah! ¿Era una roja? Venga ya, hombre 80 rojas ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué me ha dado la boca! Así sin motivo Esa pedazo de patada En la boca Que me ha dado Sin motivo Aparente Hada Que no te voy a quitar A lión, leche Uy, no me puedo mover Pero bueno Ha sido Ha sido muy feo esto Muy violenta Situación que hemos vivido ¿Eh, Ada? Aquí en el modo Un jugador Te tendrían que dejar También gestionar El inventario Tu compañero Que sí Que sería más lío Pero es que si no Pierdes cosas Es que no vomitan Ah, animo Leon Pero bueno Jo, la parte de Leon Parece más emocionante Desde luego Ah, nos tenía que mover ¿Quién ha construido esto? Mola porque ya Dejan de justificarlo En plan Esta aquí Esta aquí Porque sí Porque no Ah, se sube él Pensaba que íbamos para allá ¿Nani? ¿Eh? ¿What? Medio microsegundo Antes de que ocurra Esto lo podemos hacer siempre Solo ahora Pero bueno Por favor No podía verlo Ojalá morirme Para recuperar la vida ¿Quieres que le den movimiento? Ah Hola, buenas Tío, que no soy capaz De apuntarle Que viene ¿What? ¿Cómo se esquiva eso? ¿Anda? Tú también curas Haciendo lo mismo Es que no No quiero hacerlo Ojo, cuidado Uh, hay un zombie ahí Ah Me muero Pero bueno Le he dado Ay Si le he dado No Ah, qué injusto Le he dado Pero fuertísimo Además Le he dado Una hora antes Le he dado No Espera Ah No le he dado El zombie La pone más atrás Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vamos a ver No, no, no No, no No, no Joder Chaval Una triste hierba Por favor Una No, no No pido más Onet-chan Me ha salido de la boca Espera Ah Es que como hay tanto QuickTime y me ven No siento que esté Venciendo a este monstruo Siento que Estoy siguiendo Una cosa que tiene que pasar Así que No sé Si mi hermano se hace zombie Le he suelto Pero como fuertísimo Lo siento Pero O sea Si me lo veo Zombie Imposible de tal Adiós Es que Pues eso No has derrotado Al boss Le has Disparado un poquito Y luego Ya está Tu habilidad no ha tenido Nada que ver con esto Ok Pagará por lo que he hecho Muee Vaya Es el Es el malo ¿No? Es el Derek Simmons Y como escapó Y como escapó Elena Se supone Que se escaparía Porque no la dejarían Así que lo ayudé What Ayudé a Simmons A sortear la seguridad Del presidente Si eso es muy propio De Simmons ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia Ay pero cuéntanosla Que luego al final Nunca sabemos los motivos De por qué la gente Hace las cosas Ay me encanta el móvil De Hada En este juego No sé si lo he dicho alguna vez Pero La actriz de doblaje Esta En castellano La que hace la voz de Hada Y la que hace documentales A veces Y tal Me parece Con una absurda maravilla Metele un tío ¿Estás Simmons ahí? ¿Puedes disparar? Por favor ¿Puedes dispararle? ¿Hannigan? ¿Estás Simmons? Sí ¿Puedes dispararle? Por favor Saca la pistola Que tienes agua entera Que tendrás una Porque Sois agentes Todos tenéis una Y Pégale un tiro Por favor Gracias Hoy me puedo comprar mierdas Tengo una basura De puntos ¿No? Honin ¿Cuántas veces Te dedicamos a este juego Para tenerlas todas? Voy a poner Armas de fuego Tío Equipar Equipar No pero Pero en el segundo Es lo tonto culo Ahí está Y hacer la mano ¿Cómo sale? Ah Vale ya No pero eso O sea Le puedes Hannigan por favor Le puedes pegar un tiro No te va a hacer nadie Nadie O sea Es malo Pégale un tiro Y se acabó El presidente Hablaba muy bien De ti Agente Hannigan Es cierto Que erais Los únicos Que estabais Presentes Cuando murió What? Hannigan 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 Mi función Es prevenir ataques terroristas Si como el de Lansdale Es que sois todos iguales Si tan seguros Estáis de vuestra inocencia No tendréis inconveniente En entregaros Hannigan Leon le dice Le mira a los ojos Y hace Hannigan Escucha Que Pégale un tiro Soy Leon Llevamos 80 años Trabajando Fuimos a la cena de navidad Yo te sujeté el pelo Mientras vomitabas Borracha Hannigan Yo te sujeté el pelo Porque es lo que los bros hacen En la cena de navidad Yo te sujeté el pelo Y al día siguiente Hannigan puede tener hijos Yo te llevé Yo acompañé a tu hija al cole Un día que no podías Hannigan Hannigan ¿Qué ha sido él? ¿Qué lo mates? Hannigan Yo te sujeté el pelo Por favor Constantemente Me gusta Es que me hace muchísima gracia El meme este De esta gente Que tiene trabajos Al fin y al cabo En situaciones de cena de empresa En situaciones de ¿Sabes? Son funcionarios ¿En qué trabaja Hannigan? O sea, se supone que están A las ordes del presidente Son funcionarios Vamos a Vamos a Vamos a seguir Partiendo De la sencilla premisa Vale, sí De que en ningún momento Hannigan todavía Le ha contado Una puta mierda A Leon Todavía no ha explicado Nada No sabía Espera ¿Huevo? ¿No hay huevo? Puta mierda De residente débil Lo dicho En ningún momento Todavía El Sna Le ha explicado Nada A A este hombre Esto por Por el boss Te tiene que dar Un aster Pero no te lo suelta El boss O sea Esto Esto Leon está deduciendo Su mierda A lo mejor Es verdad Que Que Simmons Pero no Leon no sabe nada Y como jugadores Como controlamos A Elena Y no a Simmons Como jugadores Tampoco sabemos nada Lo cual demuestra Que hicieron a Elena Como Esto es una trampa ¿Verdad? Wow Voy a tener que hacerlo De agacharme M más R Ah ¿Quién se encargará De la decoración? ¡Grrrr! ¡What! Era el otro botón ¡Grr! ¡Nani! Me estoy moviendo Al menos ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡No, no! ¡No! Se ha muerto Se ha estampado contra los pinchos Bastante guapo ¡Ah! Si es fuego Si es fuego Suele pasar Afortunadamente Donde hay una marca de escalera Porque todo el mundo sabe Que si no hay una marca de escalera O sea, si no hay escalera destruida No puedes hacer este salto ¿Cómo lleva este señor aquí? Se supone que esto es lo que hay que hacer Ir tirándote Como si fueses un energumeno ¡Qué bueno! ¡Melo! Dándole fuego Le puedo dar yo ahora ¡Eh! Esto es lo que suelta al bicho Grande ¿No? ¿Aquí hemos ido? No sé ¡Ah, sí! Este es uno que mató a León Tururururu Es que ¿por qué? Probablemente esté tan podrido Porque este Simons Tiene Construido esta cosa En base a él ¿Really? Pues en algún momento ¡Ah! Me lo da a mí Para que lo ponga yo ¡Ah! Lo pone ella ¡Ah! Lo pone él ¿En qué momento? ¿En qué momento Simons? Dice Vamos a poner una mega puerta A la que solo puedo acceder yo Porque tengo un anillo en mi familia ¡Eh! Vamos a encender el fuego Que sí, que sí, que sí ¡Ah! ¿Cómo hago esto? Ahí Ahora Ah, porque no puedo Porque no puedo todo el rato ¡Pero bueno! O sea, el zombie lo estaba haciendo cuando quería Hay mucha El problema Mucho problema de este juego Es que muchas veces Los disparos que haces No tienen feedback No tienen O sea, tú disparas Y no parece que Hayas hecho daño Como no lo tiras para atrás Ni nada Bien hecho, Leon ¡Ah! Pero bueno Pero bueno Madre de Dios Lleva dinamita Sí ¡Uh! Ya está El zombie estaba bien Haciendo ahí su Hay que matarlos Quiero irme ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Nion! No nos podemos ir Debido a insertar X motivo No nos podemos ir ¿Dónde está Leon, tío? Es que se va ¡Jolín! Me mata No va a venir El otro a tiempo ¡Jolín, tío! ¿Podemos irnos? De verdad Me quiero ir Es que no puedo Ahora, por Dios ¡Jolín! Es que de verdad Sí, qué mierda, tú Tengo un huevo de munición No sé yo De vida no De vida voy Absurdamente mal ¡Ah, hay un pez! Suddenly There's a fish Bien, señor Jugar este juego Con tus amigos Es quizá El análogo Del Halo Para muchos Nacidos En los 2000 Qué desgracia Aún no he jugado Al Halo Algún día Ah, que está en PC Con la jefe maestro Colección De nuevo Como hay una escalera Marcada Pues puede Por arriba Pero bueno A pensar que era ese Es que sí que hay uno Si dice que es la forma más rápida Me lo tendré que creer Vale Ahora no me deja Vaya Pues ahora no puedo Ay Ay, sí Era así Sigue girando Funciona Sigue girando Sigue girando Elena Elena What Esto tenía que pasar Jo, linda Lo gráfico De la piedra Me ha salido Bien Ya están muertos ¿Qué es eso? Que me ha tirado Una estatua Vale, Leon Venga Leon, no puedo pasar ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera Voy a ver Dale, Leon Que tiene trampas ¿Puedes pasar ya? Sí Abre fuerte Abre fuerte Abre grande Por ahí no puedo pasar ¿Verdad? Bueno, si puedo No Yo sí Se ha parado Pero bueno Me muero ya No puedo llegar hasta a mí ¿No? Se supone que parte de la cosa Es que no podemos llegar A estar juntos ahora Que ya me voy a morir No llega Vaya He muerto Ah, me revivo yo solo Fénix What Ah, por favor Una hierba Mi reino por una hierba De esas Nada Solo caballitos Ah, esto era lo que Esto movía los pinchos Ahora mismo No tiene mucho uso Hasta que Leon no llega hasta allá Vale Ah, que era uno de los grandotes Ch- Eh Ya Ya me he abierto Oh, no Pégate Parece que por fin Vamos a salir Vamos Tenemos que seguir What ¿Por qué no puedo? Realmente hay un inventario En este juego O sea que Los podría haber cogido los otros Soy simplemente imbécil O sea Podría haber cogido los otros Simplemente no No me queda Simplemente hay espacios De pronto ahora Venga 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 Hay espacios de munición En este juego Donde el inventario Es Pero Pero Vamos a ver ¿A quién se le ocurrió? O sea Este juego no tiene sentido Que tenga inventario O sea Y menos cuando es tan Raro No lo puedes gestionar Fácilmente El inventario Es súper Anti Intuitivo Me cago en la leche Ahora está abudo aquí ¿Por qué? Esto no tiene Ni pies Ni cabeza Ya Esto Esto está metido A A pulso O sea Pero 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 ¿Me estás diciendo? O sea De verdad ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene ningún sentido Que esté esto así Y aquí Que van cascos Van armados No 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 Elena No Lo siento Pero eso No funciona así Y has tirado Contra Un señor Con un casco Ya no tienes Espalda Ahora mismo La has perdido Lo siento Me sabe mal Decírtelo Ya no tienes Espalda No tiene ningún tipo De puto sentido Esto ¿Y por qué hay zombies Aquí? Es que ¿Por qué hay zombies? ¿Qué son? Zombies malditos De una bandición Antigua Ahora Pero también Se ha juntado ¿No? Venga ya Hombre Por favor Me está enfadando De lo ridículo Que es esta parte No hay ningún tipo De motivo Sentido Razón En el Resident Evil 5 Pues será ¿Qué? Voy para allá ¿Qué? 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, y se me ha subido hasta arriba! ¡Oh, y un gritón de esos! ¡De verdad ha bajado! Instancia de seguridad ¡Refuerzos! ¡What! ¿No? Chicos, que 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 te diga ¿Por qué sueltan munición? Estos zombies Es que la armadura, o sea, se llevan como casco Pero lo que llevan parece un... O sea, será medieval Pero parece un este de... Un chaleco antibalas Lo que llevan equipado Entonces me raya un montón No sé qué trata de decirme este juego El virus se extiende por el aire El virus ha revivido realmente a los muertos de hace... Siglos Dios Puede ser más imprecisa este arma ¡Pero bueno! ¡No! Lo ha intentado Ese zombie somos todos nosotros todas las mañanas ¿Dónde ha ido el otro? El grititos ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, no! Soy super imbécil Se me había olvidado que tenía que activar esto ¡Oh, que tenía munición de la mitad! que suena super cerca y eso león has matado al gordo ha matado al gordo dios sabrá como si porque ha soltado el cacharro ese míralo ha matado al gordo jolín ellos me han hecho la verdad no te voy a mentir me has impresionado para que te voy a mentir me has impresionado pues hemos dejado aquí una bomba solo lo has mareado pero lo has matado ha matado al gordo león me sorprende bastante no estoy viendo en dirección contraria si verdad what ah si claro 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 que estoy en dirección contraria aquí he puesto la bomba te desubicas estaba pensando en sus cosas en que piensan los zombies no piensan están vivos piensan oh otra vez lol para acá pumba what a otros explosivos estos no no león júrame que me toca oh loco ah la ha matado jolín león que huevos tiene cabrón lol bueno bueno se me acabo la vida por una pastilla que me queda es que muchos de los golpes te quitan toda la vida de golpe no te sueltan tantas hierbas para munición la que quieras tú pero hierba ninguna jolín parece una frase que dirías una frase que dirías en resident evil en el gueto munición la que quieras pero hierba ninguna ah what león necesito ayuda si la verdad que si what no puedo disparar ni nada sabéis que puedes decir en resident evil y en el sexo ooooh esa es una estos tipos no son fáciles de matar no son fáciles no son fáciles no son fáciles no son fáciles Maravillosa situación esta que hemos vivido ¿Dónde es? No son tan fuertes los gordos No son tan fuertes los gordos Pero bueno Yo entiendo que Leon No sé Está a la suya todo bien No necesita ni ayuda Ni estas mierdas Ha llegado ya a su sitio Claro, es que está hecho para que Leon, o sea tú El jugador, sea el que tenga que esperar Es que eso te iba a decir Oh, venga ya No, me ha cogido No, ya da igual, ya me he muerto Bueno, me puedo autoresunitar Si no me mata Cosa que no va a pasar Una mierda la verdad Pero vale O sea Vale O sea, tampoco podía hacer mucho más ¿No? O sea Hay que matar otra vez al otro Ah, desde aquí Venga ya Es que no te puedes dejar un solo zombie Te dejas un zombie No puedes ya activar la mierda esta Leon Necesito ayuda Te voy a poner un botón rápido De pausar vídeos Ya estaba Ahí Ya basta Cállate una vez What? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Sabes cómo de lejos Estaba de ese zombie? Habría perdido la mierda esta No sé si No sé dónde estaba Lo que he roto El emblema De serpiente Ahí estaba Ah, sí Sí que se pierde Ah He perdido vida Ah, no Pero bueno Lo mato No Son fáciles de matar en realidad Vale Y ahora espérate Porque es que ¿Ves? Queda un Y ahora vendrá alguno Antes de hacer esto Vendrá alguno Este Lo voy a intentar Pero vale, ni otro Seguro Ah, son varios botones Yo estoy pulsando dos La A y la D Ala, ya está La madre que me parió Matalo, porfa Ah, es la Es la piedra Ah, está vivo Ah, vale Que se ha hecho Fantasía No sois tan fuertes No me estoy enterando No me estoy enterando Viendo lo que está pasando La verdad Venga va Enseñemos como lo hizo Chris Redfield Es increíble Porque aunque sean dos Empujen Son capaces de levantar Una cosa que pesa Toneladas Creo que se ha demostrado Que Chris Redfield Era el ser humano Más poderoso De la tierra Y de los videojuegos Por la cantidad O sea, calcularon Y tal Cuanto pesaba la piedra Y como Y cuanta fuerza Tienes que hacer Con un puñetazo Para tumbarla Y Chris Redfield Era el ser humano Más fuerte De los videojuegos Perdón Si encontrarás a Itama Ahora que tenía Su propio videojuego Pues Itama Sale de los De cualquier cálculo Que hagas De nada ¿Puede terminar esto ya? Por favor Es que no me está Es que me está pareciendo La basura Esta parte de Si es que no podemos Nani Ah, tenía que pasar esto Vas a ser Como se fuese Tenía que explotar Esa dinamita De zombie Se va a derrumbar No frustraries Se está derrumbando Todo Ay, va Dios Esto es verdad Es un Tomb Raider De pronto Ay, porque viene Gente grande Quita, hombre Es que problemas Va a tener Leon, ¿no? Otra piedra Sale Leon Mira como está puesto Que hasta el screen Muestra a Leon ¿En serio? Ahora nos inundamos No sé ¿Por qué? ¿Dónde ha salido ese agua? Lo dicho En el Resident Evil Tenía sentido Que hubiese ruinas Y estas cosas Aquí no tiene ninguno No vale para nada Soy Leon ahora ¿Qué hacemos? Ni idea No Ala, ya está Nani Busca la salida Sin olvidarte Respirar ¿Cómo me sumerjo? Ah, cuál es Ya se lo hace solo Qué guay Un medidor de oxígeno Eso es un agujero ¿No? Todo bien Qué suerte Que están esos agujeros Si no, pues Pues muertos Oh, se va a levantar Este zombie Ah No Se lo han comido Eso me ha sorprendido Te lo concedo Eso me ha sorprendido Mucho aire tienes tú Yo no aguanto Yo aguanto Muy poca respiración La verdad es que En el sentido Estoy bastante Mal hecho Me ha bajado Me ha bajado El aire Porque un zombie Me ha tocado Ah, no sabía Que había agujero aquí Qué cochinada Mira, hay un señor aquí Está ahí no hay señores Y no se ha ido Tenía que estar moviéndose Esa cabeza No, en serio Pero, ¿por qué? O sea, primero ¿Por qué hay tanto muerto aquí? ¿Son de De verdad? ¿De Antiguas ruinas? ¿Antiguas criptas? ¿O es que son? Pero bueno Por favor ¿Son de antiguas criptas? ¿O es que son? Oh O sea, son nuevos Son que han ido viniendo O sea, armados como están Parece de antiguas criptas Me va a matar este Pero bueno No me queda aire ya Tiene que haber algún agujero Aquí arriba Pues si no Ya no tengo nada más que hacer Cuando digo aquí arriba Me refiero a aquí arriba Gracias Leon 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 El aire Ah, no me baja Se está pegando contra un zombie Sí que me baja Leon Por favor Leon Gracias por ese teletransporte Tan rico Que te has hecho Muy de agradecer No era verdad eso Que si te mojas las pistolas Dejan de ir Elena No No Y cuando jugáis dos Ah, ah, ah Cuando jugáis dos Esto como Como se elige Tiene que ser el jugador afortunado Que se come esta mierda De un gigatiburón Ah, estáis los dos Vale, vale, vale En el morrete Esto lo haría otro jugador Es que mola Porque estaba El El tiburón Del Resident Evil 1 Que O era un tiburón Pero era un tiburón Y ya está Y luego está esto Que es absurdo Que tienen que hacerlo Absurdamente bestial Porque si no nos mola Y respirar ¿Para quién? Pero claro Eso no es la parte naranja Me parece que no habéis aprendido Todavía Que son sus puntos débiles Todo virus Medianamente Hecho con el uroboros Tiene una parte naranja Que es chunga Nada, Leon Nada ¿Puedo dejar de fijar a Leon? Gracias Es guapo Pero no Tururururururu Eh Voy Espérate Para desbloquear archivos Y figuras O sea No dan puntos de experiencia A los emblemas Así Ah, vale Mecanismo absurdamente Inútil Con cero motivo De existir Y ahora Deja de funcionar Te puede pasar el juego Sin coger armas O sea Cogiendo solo la Asesor o la pistola Chaval A tu casa Llegamos ya una hora y pico Vamos a seguir Hasta que Llegamos a algún punto de control Voy ¿Sabes? Apoyo Gracias ¿Qué apoyo? Eso le pega un tiro Ah 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 Es un zombie Easy peasy Lemon squishy Le estaba esperando ahí ¿Y vas a dejar al tiburón vivo? Que seguro que tiene una Dama blanca de ajedrez Riquísima Sin prisa ¿Eh? Vamos Ah Otra vez Ahora le disparamos La munición Ah Mierda ¿Ha comido Barril? Prepárate Aquí llega Ah Espacio más R Apunta a la dinamita Y esto lo dice mientras Mientras Caemos En Tiempo muerto De la hostia Tiene un sentido Caemos en tiempo muerto Apunta a la dinamita No Apunta a la dinamita Pues si no lo has visto Esa para el tiempo Apunta a la dinamita Dios santa Nunca nadie más Volverá a entrar A estas maravillosas Ruinas Llenas de Objetos arquitectónicos Como Balas de pistola A una destruir talox Pues ya está Está esterilizando la zona Y destruyendo las pruebas Si Gracias a Dios Estás vivo ¿Dónde está Simons? Tras hablar con vosotros Se ha ido Muy deprisa Mierda ¿A dónde ha ido? ¿Por qué no le has disparado? Tras salir hablaba con alguien Por teléfono No parecía muy contento ¿Algún modo de averiguar A dónde ha ido? Es igual Lo tengo controlado Va de camino Al aeropuerto Donde lo espera Su jet privado Para volar a China ¿China? ¿China? Sí Echad un vistazo ¿Por qué os funciona el móvil? ¿Qué ha pasado? Otro atentado bioterrorista La BSA ha confirmado Que es el mismo virus Que usaron en Europa del Este Hace seis meses El virus C ¿Virus C? Hemos visto capullos Como esos aquí Cucumbers Hay que parar a Simons Y arrestarlo cuanto antes No tenemos pruebas Y ahora mismo Vosotros dos Sois los principales Sospechosos No Es verdad Tenéis sentido de la justicia Por eso no le podéis pegar un tiro Oye Hannigan Dispara Necesito que finjas nuestra muerte ¿Puedes hacerlo? Sí ¿Estabais en Talaux? ¿O qué sé? ¿Qué vais a hacer? No No sé Están en Talaux Han muerto Vaya Lástima Nos vamos a China Porque suena tan épico Una cosa Como que Nos vamos a China Dios santo bendito Lo he desbloqueado Viaje en avión Madre mía Ese platino rico Ay yo quería salir del juego En realidad Ah Ah Miren nivel 1 Si es que Total Nada de esto O sea yo que sé Tención de ataque a los zombies Y uniriste de zoom A la mira No Por acá Tú vas a agarrar rápido Mientras está De potencia Último disparo Que te quede en la recámara Meh De fuego Y me da el puto A la mira LOL Tres segmentos De la barra de combate Oh Esto es Esto es Estamina Jolín Me va a ser También chaval A ver Pues le tengo Facilidad Esto está bien Pero todos Dejamos más objetos Esto está bien También Esto está muy bien Solo puedes tener Tres habilidades Lo cual me parece Una verdad De la basura Te dará un pequeño Medicamiento Cuando te rescate Gracias ¿No? No sé Jolín Más cantidad de munición OTAN Vamos con más cantidad De municiones Creo que me voy a poner Lo de objetos ¿No? Objetos perdidos Me parece una mierda Solo puedes poner De tres Pero bueno Mejoraremos estas dos Y ya ¡Hala! Vamos a dejarlo Justo aquí En este episodio No, sé que va a empezar un vídeo Pero no lo vamos a ver Lo veremos Bueno, es que no sé Bueno, cuando ¿Por qué he hecho esto? Ah, lo dejamos aquí No, no sé No, no sé Gracias.